¿Qué es la licencia social? Celebrar la iniciativa de la Universidad Nacional de La Rioja de abrir al debate, a las exposiciones, al intercambio de ideas, al intercambio de posiciones, a poder disentir en un ámbito académico como este y tan luego hoy, en un día tan importante donde se conmemora el 98 aniversario de la Reforma Universitaria. Yo he hablado en el día de hoy sobre la licencia social y su relación con el principio de autodeterminación de los pueblos, entendiendo que aún cuando no exista un procedimiento jurídico determinado, un proceso determinado, sí es parte de nuestro sistema jurídico, tiene una recepción legal difusa, pero tenemos todo el derecho de ejercitar como pueblo esa autodeterminación, es decir, la posibilidad de decidir cómo queremos vivir y manifestarlo a través de la negación de la licencia social para determinadas actividades que tienen un fuerte impacto ambiental y que comprometen la vida de las próximas generaciones. En este momento trabajo en la Comisión Nacional de Energía Atómica y tengo a la referencia de esta jornada, mi ponencia ha estado relacionado con la historia minera de La Rioja. La Rioja participó en hitos fundamentales de la minería del país. El riojano, ¿cómo fue el papel? Y ahí es donde me interesa también. ¿Qué pasó con los riojanos? Los riojanos eran dueños y propietarios de casi todas las minas de La Rioja. Entonces, otro mito de este rado, ¿vinieron los ingleses y se abran todos? No, señor. Los dueños de la mina, la mayoría de ellos eran riojano, de apellido de Valdés, Gordillo, Lanús, La Raona, unos que vinieron de Chile. Acá hubo una gran confluencia entre aventureros, prospectores importantes, que arribaron acá atraídos por esta fama que tenía justamente Famatina. Me parece que la minería no se tiene que debatir por sí o por no, sino adhiero a los exponentes que dijeron, ¿cómo hacerlo? Bueno, estamos presentes en la segunda jornada sobre el debate de megaminería en la universidad. Mi participación hoy en día es, bueno, aportar una mirada desde el patrimonio cultural a la cuestión de la megaminería. Es decir, también entender al cerro, tanto el cerro como los vestigios arqueológicos como parte de una memoria cultural que está afincada en esa gran montaña que representa, bueno, una memoria cultural muy importante. Vamos a concebir entonces la montaña como un lugar sagrado desde un punto de vista andino, donde la montaña se constituye con vida, se le rinden ofrendas, se le rinden rituales y contraponerla a una mirada occidental solamente basada en el extractivismo, donde, bueno, vemos la montaña finalmente como un cerro a explotar, básicamente como un recurso económico. ¡Gracias!